Aseguran que los especialistas en marketing deben profundizar su relación con los podcasts. Además, Hindenburg Pro 2 llega con innovadoras funciones para producción de podcast y la productora Broadmedia se expande al universo del audio. Yo soy Araceli Rivera. Bienvenido a Notipod Hoy. Notipod Hoy, un resumen diario de las tendencias del podcasting. Hindenburg, el programa de edición de audio multipista diseñado para podcasters y profesionales de palabra hablada, ahora te ofrece la capacidad de editar audio por medio de transcripciones o texto. Prueba Hindenburg Pro durante 90 días y recibe un 30% de descuento en una suscripción anual. Detalles en las notas. Aseguran que los especialistas en marketing deben profundizar su relación con los podcasts. La industria del podcasting exhibió su creatividad el jueves de la semana pasada en el IAB Podcast Upfront. Más de una docena de compañías se dieron cita para compartir sus alineaciones y anunciar nuevos proyectos. Conal Burney, CEO de iHeartMedia Digital Audio Group, afirmó que el podcast es un medio ya establecido y que a medida que ha ido creciendo, su compromiso ha mejorado. La directora ejecutiva de SiriusXM, Jennifer Witts, dice que ahora los podcasts son una parte clave del negocio de su compañía de radio satelital. Además, aseguró que este medio permite tener conversaciones que no se generan en la televisión, sobre todo porque las personas revelan más cosas cuando no hay cámaras filmando. El mensaje general de la industria a los especialistas en marketing es que necesitan profundizar su relación con los podcasts. La productora Brock Media se expande al universo del audio. La compañía anunció que está siendo su primera incursión en el espacio del audio con una nueva serie de podcasts de ocho partes, titulada Never Told. Contará con historias escritas e interpretadas por varios artistas y cubrirá una serie de temas, desde el aborto, adolescente hasta las amistades de fantasía. En PR, Wondery y Sony anuncian nuevos programas durante la cumbre anual de la publicidad de podcasts y AVE Podcasts Upfronts. Las tres potencias de audio compartieron información sobre sus nuevos lanzamientos de podcasts. La organización Sin Fines de Lucro en PR comentó el estreno de un nuevo podcast con la galardonada periodista Rachelle Martin. Sony Music también anunció su podcast semanal con el actor de The Modern Family, Jesse Tyler Ferguson, que se lanzará el 23 de mayo, al igual que reveló próximos proyectos. Por último, la subsidiaria de Amazon Music, Wondery, informó el estreno de un podcast de seis partes sobre crímenes reales, que sale el 22 de mayo. Hindenburg lanza su versión estándar Pro 2. Como parte del desarrollo de la nueva versión, el software líder en la producción de podcasts ofrecerá un sistema más flexible y sólido para administrar instalaciones de licencias múltiples, al igual que brindará Hindenburg Services, un programa con unidades consumibles de transcripción fuera de línea que cuenta con una amplia biblioteca de efectos de sonido y productos similares dentro de diferentes niveles de licencia. Sin embargo, encontraron que desarrollar un sistema para distribuir y gestionar servicios desde una cuenta central a múltiples usuarios les tomaría más tiempo, así que esa parte estará disponible pronto. Como compensación, estarán proporcionando 50 horas de transcripción a todos los suscriptores de Pro para empresas cuando instalen el archivo Pro 2. Detalles en la página de Hindenburg. TikTok integra la pestaña Explorar en la web. El boletín informativo Testing Catalog reveló que la compañía de video ha introducido recientemente una pestaña Explorar en su plataforma web para usuarios de la Unión Europea, a pesar de ser una función que ha estado disponible durante mucho tiempo en su aplicación móvil. Los usuarios ahora pueden navegar sin problemas por varias categorías como deportes o entretenimiento mientras usan TikTok en la web. Esta iniciativa está dirigida principalmente a los usuarios que prefieren ingresar a la red social a través de sus computadoras, de escritorio o portátiles. En podcast recomendado, muéstrame tu magia. Podcast, un espacio en el que Sofía Alba busca demostrar que la magia existe, aún en los espacios en donde creímos que jamás la encontraríamos. Y hasta aquí Noti Podoi.